Bueno, y empresarios se muestran preocupados por los hechos de delincuencia que han producido los últimos días y aseguran que de seguir así podría afectar el turismo y la inversión extranjera. Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, dijo que lo preocupante de esta delincuencia es que podría ser foco motivado para desestabilizar el clima de seguridad, mientras que el ministro administrativo aseguró que el gobierno también le preocupa, pero que hasta el momento la delincuencia que vive el país no ha afectado la inversión extranjera ni el turismo. Yo espero, tengo fe, de que las autoridades y sobre todo los cuerpos de seguridad en la República Dominicana actúen de inmediato. Nosotros entendemos que a veces hay episodios que crean a más alarma de la cuenta y a veces están motivados por ciertos grupos, pero también tenemos que estar alertas, porque si nosotros no controlamos eso puede hacer daño. Pero también debemos ser cuidadosos de no alarmanos demasiado, porque realmente nuestro país tiene unos niveles de seguridad ciudadana mucho mayores que otros países. Y debemos cuidar nuestra imagen ante otros países, sobre todo por el turismo. Estamos en un ambiente muy bueno que debemos de proteger y de cuidar todos. Tanto el gobierno, tanto la ciudadanía, tanto los medios de comunicación. Y donde tengamos debilidades y cosas debemos que enfrentarlo y salir adelante. Para que este país siga creciendo y siga siendo un ejemplo, como está en el mundo, un referente. Desde luego hay cosas que debemos descubrir, y repito, y una de ellas es este brote de violencia que ha surgido en los últimos días. Debemos estar atentos, la policía debe jugar su papel, de defender la ciudadanía y de proteger, de proteger a parte de la ciudadanía que este clima de seguridad ciudadana se mantenga. Ambos hablaron en un panel sobre la inversión extranjera que contó con la presencia de otras personalidades.